La ciudad es escasa porque se plantea desde un lado contrario a lo que es la casa en sí, que es donde están las casas en las ciudades. Entonces la ciudad y la casa tiene que ser uno, porque sin casa no hay hogar y el hogar es lo más importante para el ser humano. Desde 2008 en nuestro proyecto ZAZ, Rosau Real Work in Progress, que es gestionar el mientras tanto urbano, generando ese urbanismo en tránsito, recuperamos espacios y pabellones industriales para una actividad cultural, básicamente creativa, que el ser humano si no crea, pues imagínate. Entonces intentamos en un hogar y esa ciudad toma un olor más hogareño. Soy Manu Gómez Alvarez, presidente de la Asociación Cultural Acería Arteac y director de la terminal Fábrica de Industria Cultural y Creativa en Bilbao, Cerro Zabro.